Hola, muy buenas a todos, soy Gniper y otra vez estamos en un vídeo de Shadowverse y en esta ocasión hay muchas cosas. Primero de todo tenemos la expansión y podéis ver en el canal que he subido el análisis que hicimos en el canal de Yoritomo. Y bueno, pues vamos a proceder a ver qué es lo que nos depara esta expansión. Es una expansión que hay mucha gente a la que le ha de decir su llenado, pero es que es un sumatorio de muchas cosas que han pasado. Se ha anunciado ya que a mitad del año que viene vamos a tener el Shadowverse 2, por así decirlo. Entonces este quedará como un legado del juego. Seguirá asistiendo y todo lo demás, pero obviamente intentarán que nos traspasemos al otro. Y ya dijeron que vamos a poder traspasar nuestros datos y gran parte de nuestros líderes. Los de colaboraciones y tal, como que va a ser un poco complicado que eso pase, pero los líderes como por ejemplo tenemos aquí a Barbados, pues sí que pasarían con nosotros. Y eso al fin y al cabo está bastante bien. De todas formas, ahora nos van a estar dando regalos a punta pala, porque saben de que lo que quieren hacer son varias cosas. Primero, que la gente no se vaya. Segundo, que la gente que se fue vuelva, aunque sea para conseguir todas estas recompensas, para gastar las cosas que tenía acumuladas y todo lo demás. Y por eso dan tantos regalos, para que así entremos con un poquito de fuerza ya al siguiente juego. Esa es la intención que creo yo que tienen en mente. Y bueno, pues vamos a ver todo lo que nos depara esto. En la expansión, veréis que hay muchas ilustraciones que son repetidas, pero para eso han incorporado una nueva mecánica en el diseño de las cartas. Que hay como un pequeño fénix a la izquierda de las cartas que son exactamente la misma que había antaño, pero esta versión no se puede jugar en ilimitado. Así que básicamente es como si fuera otra carta, pero no tiene una resurrección diferente, ni un nombre diferente. Tiene el espíritu de la original, pero obviamente está muy mejorado. Y menos mal que estas no entran en ilimitado, porque si no entonces sería un infierno ilimitado lo poco tiempo que queda y ya es complicado sobrevivir ahí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, primero de todo vamos a comprar muchos sobres, porque tengo acumuladas muchas rupias, pero también tenemos regalos y el bingo. Aquí por ejemplo lo podéis ver en el bingo. Entramos y... ¡Bum! Aquí el bingo es un evento disponible durante tiempo limitado y tendremos estas recompensas. Están bastante chulas la verdad. Para completarlas hay que hacer las misiones del eventillo, entonces preparados para hacer algunas partiditas y tal más, porque aquí tenemos las misiones. Completa la historia de Whisper de Verificación, adquiere un mazo temporal, gana una clasificada, gana 100 clasificadas, 10... Básicamente para que entremos un poquito en juego. Y también tenemos aquí las partidas privadas. Esto tened en cuenta que es la primera rotación. Esto ya pasó anteriormente y podéis ver de que hay 8 cartones en consecución. Entonces voy a... no tengo ahora en mi nombre un ticket, así que vamos directamente a otra cosilla. También han tocado de esta forma. Si tocaran todo en línea, pues esto es un bingo al fin y al cabo, se activaría la cosa. Y aquí estaría el cofre importante. Cuando termináis un cartón, pasáis al siguiente. Así que vamos primero de todo a lo que veníamos de la expansión, que es a abrir cosillas. Primero vamos a ver en el baúl qué es lo que tenemos. Porque ya os decía yo que nos regalan un montón de cosas. Y estas son las cosas que digo que nos han regalado. Tenemos aquí 10 tickets de la expansión, tenemos un mazo y también nos regalaron 3 sobres legendarios que ya recogí. Nos los regalaron hace 2 días o algo así. Entonces vamos a recogerlo todo y vamos a proceder a abrir los sobres, que es para los que estaban aquí. El diseño en los sobres está bastante chulo, por abrirse el icono y abrirse las animaciones. Aquí es lo que os decía yo, el iconito del Fénix. Esto indica que estas cartas ya existían, pero esta es una versión ultra mejorada de la carta, que solo va a poder ser jugada en rotación. Así que nada fuera de lo común. Y tenemos dos líderes en esta expansión, que aquí tenemos a Lumior, que está muy chula, ya he visto las animaciones de ella. Y el Veira, que también está bastante chula, pero no sé, me gusta bastante más la caballero que tengo ahora mismo. Y si algún día tenemos a Elana con el marco dorado, aunque sea en el otro Sadovers, pues la pondré obviamente, porque me encanta ese personaje. Entonces primero de todo vamos a proceder con las cositas nuevas que tenemos. Porque tengo aquí, tenemos para gastar con cristales, aquí y conseguir los líderes. Estos líderes yo ya los tengo, así que aquí no voy a hacer tiradas, pero que sepáis que aquí hay una opción de conseguir líderes antiguos. Esto sería con cristales directamente para conseguir un líder asegurado y con avatares y cosas así, que no está mal. Tened en cuenta que los avatares han dicho que muy probablemente nos los llevemos al siguiente juego, así que si queréis alguno, conseguidlo ahora, antes de que pasen los líderes vitales. Y vamos con los linkticks legendarios, que tengo seis acumulados y obviamente es bastante con lo que empezar. Vamos a ir de lleno con todo. Y espero que se esté grabando porque esto obviamente no se puede repetir. Seis tics legendarios. A ver que toca. A ver, porque está el volumen. Estoy seguro que tiene que estar altísimo. Vale, no es nueva. Puede tocar de cinco expansiones, así que... Esa tampoco es nueva. Además es de buffos. Ya es tú. Otra que no es nueva. Venga, dame alguna cantidad nueva o un líder. Esa no es nueva y no es el líder. Oh, mira, tenemos una carta nueva, Carlos Magno. Y he visto que hay mazos alrededor de ella, pero me gustan más otras clases en esta expansión. Quiero probar otras antes que jugar con un imperial de este tipo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir. Al menos no serán rugidos como algunas de las cartas que vamos a intentar abrir. Que dragones y cosas así, pues son todos rugidos. A ver, Carlos Magno, ¿qué tienes que comentarnos? Con tan solo la espada y lo demás no sé lo que dice. No lo sé. Esta frase la he escuchado una vez anteriormente, pero no la estoy entendiendo. Pero bueno, es un personaje que básicamente, como podéis ver aquí, evoluciona a 100 puntos de evolución. ¿Por qué? Porque quieres evolucionarlo. Sí o sí. Ya existe para ser evolucionada. La evolucionas por 0 puntos de evolución, pero tienes que gastar un punto de evolución imaginario. Así que no puedes hacerlo antes de tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Tu leader tiene la habilidad, el daño infligido por combatientes de neutral aumenta en más uno. Y cada vez que el ataque o la defensa de un combatiente aliado sin evolucionar hacia clase neutral son aumentados con un efecto durante tu turno, dicho combatiente evoluciona una vez por turno y este efecto es permanente y no se acumula. ¿Por qué esto es importante? Pues por ejemplo, porque ahora nos abre la posibilidad de tener un mazo de neutral imperial. Y no nos olvidemos que neutral imperial tiene la capacidad de que puede hacer un vínculo bastante muy decente, una mezcla entre neutral y el de imperial normal. Y todo esto pues iría alrededor de Alicia y la que es dorada, que si tienes vínculo 20 evoluciona y pega dos veces de 5 a la cara. Así que estaría todo alrededor de este tipo de mecánicas. Es una carta que además es bastante barata, la tiras la evolución y a partir de ahí haces lo que quieres. Y obviamente pues te queda como un 4-4 con guardia. Así que no está mal. Y a ver, evolucionada. Me encanta de que la ilustración cambia completamente. Esta la quiero ver animada. Tengo chorrocientas esferas animadas, así que voy a animar a alguna que otra en este vídeo. ¡Cagayaque es brillar! ¡Cagayaque es brillar! ¡Cagayaque es brillar! No sé los restos. Pero bueno, ya tenemos la primera legendaria. Y... Y otra magachillo. Pero no es la líder y otra diablos. Madre mía, de esta tengo 500. Bueno, tenemos una carta nueva. No me voy a viajar por ello. Y estas, aunque me parece que el avatar es porque no me tocaron en su día. Las fabriqué. Esta cerigüen la fabriqué yo tres veces para jugar el mazo. Y después fue una castaña. Pero bueno, ya tenemos a Carlos Magno. La primera que ya se va al botecillo. Y ya procedemos a lo normal. A apertura de sobres. Tengo 18 sobres, así que vamos por allá. Ostras, cómo mola todo esto, ¿no? Están mucho más trabajados que anteriores veces. A ver, es low poly. O sea, no esperéis una calidad de detalle increíble. Pero tiene más detalles que otros sobres. Ostras, sí. Wow, ya está el sonido. Es diferente. Voy a subirle un poquito el audio. Y aquí veis que empezamos a ver un montón de estos fénix por todas partes. Voy a intentar ir rápido y suelo pararme en alguna que me guste mucho la ilustración o algo por el estilo. Pero es que hay muchas que ya conocíamos. Tienen todo lo mismo. No han contratado seis hijos ni nada. Así que no merece la pena pararse en este tipo de cartas. ¿Eh? ¿Esto es una ilustración diferente? ¿Sí? ¿Esto es una ilustración diferente? ¡Oh! O no. No lo sé. Pero esta, en su versión original, no tenía esa ilustración. A lo mejor es una alternativa y no me he dado cuenta. No, porque sería muy complicado que me toquen dos veces seguidas. Vale, primera dorada. No está mal, además me toca animada. ¿Tiene alguna cosita aquí? Nah, el típico reverberado y ya está. Nah, este es lo mismo para el mazo de neutrales. Porque un comatiente aliado de neutral lo tiene más uno más uno. El resto habrás dos defensas a tu líder. Y si dos o más de cartas de tipo neutral están en juego, cuando ataca, entonces te pone un escudo para que el siguiente daño se convierta en cero. A la cara de líder. Así que esto ya veis por donde va a ir toda la mecánica de Imperial. El mazo de pirata sigue estando fuerte. Así que han dedicado todos los esfuerzos a intentar sacar autora que tengo. Según a Carlo Magno. Tengo la dorada y dos Carlo Magno. ¿Qué está pasando aquí? Quiero de otras clases, por favor. Este es malísimo. Fuera, fuera. Aléjate de mí. Nada. Esta tía es buenísima. Esta tía es buenísima. Por tres es un uno-uno con última voluntad que te pone dos bichos que tiene última voluntad. Es una estupidez de carta. Porque vas a llevar cartas neutrales que tienen última voluntad de coste dos. Y se nota una estupidez de esta carta. Es increíble. El mazo de negromante es... Mira que negromante o está en el pozo o está en la cumbre. Y apunta de que al principio al menos va a estar en la cumbre bastante fuertemente. Pues no ha habido nada en los primeros diez. ¿Ves? Pues me ha tocado no sé cuántas veces esta con ilustración diferente. Ya decía yo que no conocía yo esta ilustración de la carta. Pero mira. Ya tenemos una. Y está aquí. Ah, y también está Licia con ilustración alternativa. Uh. La legendaria más potente del mazo que creo yo que va a ser más potente al menos en las primeras semanas. Tiene ilustración alternativa. Así que hay que... A ver si tenemos suerte y nos toca. A ver si nos toca la carta. Y después a ver si tenemos suerte y nos toca con la ilustración extra. Que eso ya me pasó con... Con Galmieus. Hubo una expansión en la que Galmieus tenía una ilustración alternativa siendo legendaria. Y me tocó. Creo que varias veces. ¿Veis? ¿Veis? Esto es lo que decía yo. Esta es la otra ilustración. Que es muy bonita también. Pero... La otra se ve muchísimo más la carta. Está chula. Bueno. Legendaria. Not bad. Not bad. Tenemos aquí una legendaria. Princesa. Raflesia. Esa señorita es para el arquetipo que están intentando hacer con Lily y con todo lo demás. Para alrededor de Castele intentar hacer control y llegar a turnos avanzados. Entonces... Básicamente es control forestal que sería como una pequeña diferencia de lo que es Bagachillo. No sé cuál es la viabilidad real de esta carta, pero hay opciones que he visto entre esta carta y la otra carta legendaria que también sale, que es la de las avispas, para poder acumular muchos recursos y en turno 8 hacer el daño. Ese mazú ya lo he visto, entonces la violencia está ahí como las avispas, tienen golpe de tal y tienes los dardos de las avispas que le quitan vida máxima al rival y todo lo demás, pues la opción está ahí. Forestar es una clase que no me interesa jugar en esta expansión, todo se ha dicho. Forestar es una clase que no me interesa jugar en esta expansión, pero la opción está ahí. Así que está curiosa la cartilla, a ver qué tiene que decirnos. Al menos no nos están tocando serpientes gigantes que rugen a la oreja. También me parece que me ha visto que me ha visto. Es que no sé lo que es Kusakta, pero está diciendo... Tú y yo, Kusakta, Mieru, que es lo ves. Entonces no sé qué es lo que dice que estás viendo. Kusari y yoiste. Kusari es hierba medicinal o medicina. Así que a lo mejor es por eso, de que estabas viendo la planta de la cual estrés de la medicina y ahora te dice la de la medicina. Bueno, medicina. Es que Kusari puede servir para muchas cosas, incluso para lo que dice ella, que es quitar estadísticas a los demás. O sea, es como un veneno. Chimpu no oari. Chimpu no oari. Oari es ese término, pero el chimpu no se lo ves. Y evolucionada. Uu, qué cara de su oscura tiene la niña. Fue un gran lugar de la muerte 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 de la muerte. No sé lo que dices. Pero está valiente la carta. Y esta carta yo creo que también va a traer un poquito de importancia en el mazo de negromante. El negromante, con ideas voluntades, es un mazo que pinta estúpido. De verdad, pinta bastante estúpido. Y no, cuando me refiero a las aispas no me refiero a esta carta de aispas, me refiero a la legendaria. No, 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 no. Venga. Da malicia con la ilustración alternativa y los dos líderes. Y con eso estamos en paz. No. No había suerte. Pero bueno, tenemos aquí el líder En la El avatar de ella también Y ya aquí es cuando entramos en A ver, por aquí no tengo ningún Sobre para abrir, perfecto Nada, vamos ya Por lo que toca, que son Las nuevas, aquí ya os digo, no voy a tirar Nada porque estos dos líderes ya los tengo Y no quiero que las posibilidades de que me toque un líder Se vayan a ellos, sinceramente Casi le doy a saltar Con la costumbre de que Con los sobres estos que estaban regalando diariamente Le daba a saltar porque ya tenía Todas las cartas, mira, al vida Una carta que me parece que no va a ser tan importante Pero es legendaria nueva Bueno, nueva tiene el Fénix Y esta pues Ya la conocéis, antiguamente era muy inferior Era un hechizo Que te daba Solo estas dos cosas, ahora ella es un personaje Que tiene la posibilidad de que con vínculo 20 Pues ella también haga daño Así que es una mejora drástica de lo que teníamos anteriormente Y al ser ella más dos bichos Pues las estadísticas estaban tan chulas Por cinco estás metiendo un 3-3 Más un 3-2 que tiene asalto Más un 2-3 que tiene guardia Así que estadísticamente es una burrada Pero no cambia nada de los diálogos Así que yo creo que este tipo de cartas Las que tienen el Fénix Yo las voy a asaltar Porque si no nos pasamos aquí toda la tarde Pero es la Alicia normal Bueno Quiero varias Alicias Porque una cosa es cierta Tengo Alicias de estas de la antigua Muchas Pero esta es otra carta distinta Así que Tengo que conseguirme las copias de esta Para poder utilizarlas Y lo dicho No vamos a escucharla Porque ya existía esta carta Hace bastante tiempo Pero está curioso el tema De que en esta expansión Que es la primera De que sabemos que ya va a salir Shadowverse Beyond Esta es el personaje preferido De KMR De Kimura El productor de DC Games Así que Y si vais a Por ejemplo Si vais a Kimura Yuito Que es como se llama él en Twitter Este es su avatar Desde hace Muchos años Así que Está bastante bien De que esta sea la expansión Donde ha metido esto Con la ilustración alternativa Ahora No me he parado a mirar A ver si ya él tiene La ilustración alternativa Como avatar Tengo curiosidad Nada por aquí En las cartas del acónico Aunque veáis que tiene un coste Estúpidamente alto No os estreséis Porque tiene Tiene su cierta lógica Hay un mazo alrededor de ello Rampeas mucho Y a partir de Que tienes 7 FPS Pues puedes hacer locuras Vale Tenemos esta Que es una carta nueva Helio Fue una carta Que ya tuvimos En el pasado Como carta dorada Tenía sus dificultades Para ser jugado Pero se jugaba Y bueno Hanna Es una de las cartas Más importantes De esta expansión Básicamente Esta es la que va a permitir Que se pueda jugar Manaria Haciendo daño Con otras cosas Y Manaria en general Va a ser jugable Y está Diré yo que está Relativamente fuerte Así que No os durmáis en los laureles Con un rúnico De malaria Pero a ver Que tiene que decirnos Helio Que ha sido ascendido A legendaria No sé Ha dicho Muchas zetas Y pocas vocales Así que No han tenido Una mierda Seija Vámonos 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 ¿El plan es mañana? Vámonos 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 Es básicamente para que puedas reanimar con la última voluntad, donde X es igual a las cartas absorbidas durante esta partida, por lo tanto puedes reanimar a algo muy tocho, pero en general es... Tiene salud, ya está. Es lo que puedo decir de este señor ahora mismo. Me parece que es tan mejor el mazo de últimas voluntades que este señor no entra en mis cálculos actuales. Pero, quién sabe, a lo mejor la reanimación esta después le sacamos partido, que no lo sabemos. Estaría curioso. El tema es que como esta crece con las absorciones, te está casi encerrando en que tengas obligación de tener las cartas que absorben. Y ahí es una limitación que a mí no me termina de convencer. Pero bueno, está ahí. Si él tuviera absorción por sí misma, pues ya hablaríamos de otra cosa. Pero como depende de que otro más tenga absorción, a mí es donde no me ha convencido esta carta. Pero, bueno, la tenemos. El ratio de legendarias no está yendo del todo mal, la verdad. Me gusta un poquito más de variedad y que vaya más dirigido en lo que yo quiero, que son las de dracónico, gigante, que necesitan las dos legendarias, o la otra de negromante, que es Alicia, y cosas así. Pero bueno, ya tenemos una copia de Alicia. Y mira, tenemos a esta señorita, que va a ser también bastante importante de cara al mazo de dracónico gigantes. Porque es muy molesta. Es muy molesta, puedes llegar a bloquearle la mesa al rival, le pones bichos al rival. Y tiene algún que tiene inconveniente de que si tiene una posibilidad de que le caiga un rayo a ella, pues puede que le estés dando ventaja al rival. Le estás proporcionando algún bicho. Esos bichos son vínculos, son sombras, son muchas cosas en general. Así que si os ofretáis a alguien que tiene un par de rayos, pues esta señorita no la juguéis. En el mazo este de dracónico gigante, lo interesante es que vas a robar las cartas que quieres, y al final vas a tener muchas cartas en la mano que no vas a usar, porque vas a ir a lo que quieres de verdad. Y esto sería como más, si has rampeado bien, para controlar el turno y para que llegues a un turno bien mejor. Pero no es tan importante como puede haberse entendido por mi efusividad cuando me ha tocado. Pero está útil, sobre todo por el tema de que puedes jugarlo por atajo, y eso tiene una implicación de que puedes hacer algo en early, en caso de que hayas tenido la mala suerte de que no te haya atacado ningún rampeo a tiempo. Pero vamos a tener que dedicarle el múligan enteramente a conseguir algún otro rampeo. Así que ya os digo, es de media intensidad la importancia, pero alguna importancia tiene. Y tenemos a esta señorita, a ver, animarla. Me gusta más sin animar, sinceramente. ¿Qué discos digas? Y bueno, nos han tocado... Genio solamente, de legendaria. No me deja como un sabor de boca haber escuchado eso. Pero es lo que... Oh, la manzana. Esta carta es estupidísima. Esta es una de las cartas que va a hacer que el negromante dé terror. Verdadero terror. Para quien no lo sepa, esta carta antiguamente no era tan buena. Pero es que ahora lo que han hecho es... Elegre un combatiente aliado. Si el combatiente es negromante, el combatiente adquiere última voluntad. Lo invocas otra vez. Y si es de clase neutral, obtiene última voluntad. Roba dos cartas. Lo invocas otra vez. Alicia es un personaje que no para de autoinvocarse. Si le tiras esto a una Alicia, cuando ella muera, tendrá la opción del amuleto y al mismo tiempo tendrás otra Alicia en mesa. Que las Alicia tienen cinco de ataque con asalto cuando cumplís la condición. Así que mucho miedo con esto porque puedes llegar a tener cuatro Alicia en mesa y ganar la partida solo con esta maldita carta. Ah, que preocupante todo esto. Pero bueno. Tienen que conseguir que las ilustraciones antiguas sean potentes. Nada por aquí. Ahora se me paran los ojos en ella después de que me tocaran aquellas dos tan seguidas. Vale, un montón de doraditas. Esta, he visto alguna gente que la está metiendo en el mazo de clerical de Elvira. A mí no me termina de convencer para ese mazo. Creo que ya está bastante completo con lo que tenemos. Así que, no sé. A lo mejor por el hecho de enfrentarte a mazos muy agros, de tener mucho bicherío el rival. Pues puede que tenga una funcionalidad. Eso de que sea emboscada, pues matar a muchos unos a unos. O reducir las estadísticas para que nos sean útiles. Pues puede tener esa pequeña utilidad que os digo. Pero yo creo que no es nada del otro mundo en ese sentido. Y bueno, tenemos aquí el goblin del que hablaba. Que él entra y pone dos combatientes que también tienen una voluntad. Así que es brutal. Y por dos puntitos más evolucionan. Así que tienes un impacto directo con todo. Él tiene golpe de tal. Es una estupidez. Que es muy cara. Es muy cara. Pero yo creo que sale bastante rentable hacerla. Y bueno, tenemos aquí a la Almirra. Que es la que, sin ella, el mazo que intentan proponer en esta expansión de clerical. Directamente ni te lo planteas. Pero con ella dices, a lo mejor si me lo planteo. Sigue sin convencerme. Pero bueno, si me tocan los recursos o tengo tiempo para jugar lo que yo quiero. Y después para otras cosas, pues le daré un tiento. Y a ver si le puedo sacar partido. Pero no sé. Es que es demasiado controlero de late. Y no sé si vas a poder llegar vivo en algunas partes. ¿Eh? ¿Qué sabe? Pero bueno, para eso tienes que conseguir a la monja nueva. Que está loquísima. Y es la que te proporciona la habilidad. Vale. Otra Hanna animada. No está mal. Uy, qué mura. ¿Qué es este mazo? ¿Qué es esa tirada? Dame cinco legendarios. En ese sobre me refiero. No en total. Este va a ser el sobre malo, ¿verdad? Me la tenía. Mucha doradita y tal. Pero sin legendarias todo duele. Más que nada porque te llevas el avatar. Y quién sabe. A lo mejor quiero flexear algún avatar en el futuro. Otra sirenita. Y mira, esto por ejemplo. La noche sanguíno alienta. Ha nerfedado la ilustración. No sé si os habéis dado cuenta. Pero la versión anterior de esta carta. El contenido de la copa era sangre. Ella estaba con la lengua lamiendo el borde de la copa. Y tenía menos ropa. En general. Todo lo que veis blanco. Gran parte de lo que veis que tiene blanco visible. No estaba. Así que ya sabéis. Ya sabéis donde él ha nerfeado. En ese sentido. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Hay algunos sitios donde este juego se juega. Que con la ilustración antigua. Pues tienen algo que decir en contra. Así que bueno. Es lo malo de que el juego sea a nivel mundial. Tienes que atener a los requisitos de cada una de las regiones. Pero bueno. Si eso permite que el juego sea mundial. No me voy a quejar por ello. No me voy a ir. Estamos tardando mucho en sacar legendarias. Eso no es una legendaria. Esta ilustración siempre me encantó. Pero es una carta que siempre fue bastante XD. ¿Cuántas veces me ha salido ahí hasta? ¿3 o 4? 3 mínimo Este dragón aquí donde lo veis es uno de los finisher de esta expansión para Dracónico Porque pega el 7 a todo, incluyendo al líder enemigo Y hay una forma de bajarle la mitad al coste Para que os hagáis una idea de cómo mueve el mazo 14 de daño a través de la mano y que te puede salir gratis incluso alguna de las cartas que juegas ese turno Pinta bien, pinta bien ¿Ninguna legendaria en 20 sobres? ¿En serio? Uff, 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 eso ha dolido, eh Me quedan 50 Venga, brilla maestra Hay un pequeño detalle de que si brillan extra en los sobres hay un líder dentro Bueno, hablando del Rey de Roma de Clerical Aquí tenemos a Sayon de la Sentencia Divina Esta es una carta que en sí misma no te gana la partida Pero vas a tener que jugarlo para poder controlar la partida Y con la otra señorita él entra en juego y después vuelve a la mano Así que básicamente el mazo es de jugar muchas cartas que tengan a coste 5 o superior Y al final acabas ganando si cumples esa condición con la monja No es nada de todo el mundo del señor este Es controlereo puro y duro, ya está Entonces, meh Te ponen dos guardianes 6-6 por coste 7 Que te curan 4 de vida en total Enciles dos combatientes enemigos al azar Pero bueno, como el exilio es cuando él sale del tablero Puede que gaste lo que tienen en la mesa para chocar contra él Y después juegue a lo que de veras quiera Así que tampoco es tan importante en ese sentido No sé El hecho de que después vuelva a la mano con la otra señorita Entonces sí que sí le sé en ese momento Porque es cuando sale el tablero Pero claro, ya tienes que tener a la otra coste 5 y a este Y a partir de ahí empezar con la mecánica Que es, creo yo, que un pelín lento en general Por eso no lo considero Claro de qué turnos estamos hablando Y no le he escuchado No lo he escuchado Corra Para uno que parece un dios Y que tendría posibilidades de hablar con palabras de verdad Mira, el fruto este creo que nunca lo he visto animado Para hacer un filtro de mierda Queda muy chulo Esto básicamente es una Es como el mismo brillo que estamos viendo aquí Es como una cosa que está así moviéndose Pero el efecto que queda con eso Queda chulísimo No, no, no Ahí sí me acuerdo Al final cuando siguen las cartas que me han tocado Si escucho lo que tiene que decir No sé el caballero este Vamos Me ha tocado una limpia Quiero varias O Todas las legendarias de Dragónico Y aquí tenemos a Sayon Hubo un momento en el que iba muy bien la apertura Que me tocaron varias legendarias por un sobre de 10 Así que Me he mal acostumbrado Mira, mira Tengo que quejarme para que empiecen a salir cosas decentes Pero siguen siendo Siguen sin ser legendarias Y a ti estoy harto ya de verte Estoy harto de verte, señorita Fuera ¿Va a tener que Tengo que jugar el mazo de Imperial Solo porque me estás buscando todos los recursos o qué? Que ahora mismo Con las piedras verdes Puedo fabricarme la tercera de Carlo Magno Y Y ya tener el mazo prácticamente hecho Los he hecho no me ha tocado las Las de neutral El 10-0 este Atrapa demonios Con carga mágica y todo lo demás Es que antes que carga mágica Yo estaría pensando más en jugar el El de Zeri El de las quimeras Llamame loco Pero creo que es mejor Otro sobre Malísimo Venga, compénsamelo Que Mura Que Mura Compénsamelo Que te ibas a bailar con las de Hololive Y eso tienes que compensármelo Fue una imagen bastante perturbadora Mira Una señorita del mazo este de Vampírico De 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 cartas y cartas en el mazo Todo lo que han venido en Vampírico Tiene ese tipo de mecánica De Jugar con 10 o menos cartas en el mazo Eh Está curiosa La celeridad que tiene Puede estar bastante bien O sea Se puede llegar a pensar en jugar en ello Pero no sé yo Estoy hasta los huevos de ti Vampírico es un mazo que no me Es una clase que Lo que ha salido de primeras No me ha convencido A lo mejor Por eso exploraré un tercer mazo Estaré probándolas todas Y Quién sabe A lo mejor le encuentro el gustillo La que sí que No me gustaría tener que aprenderme Es forestal Porque No me gusta El arquetipo Bueno, la clase en general No me ha gustado La esperaba con una voz más madura La verdad La típica voz esta de Secretaria Que tiene Un jefe Que es un despreocupado Para que os hagáis Una similitud De lo que tenía en mente Como la teniente Del Enbleach Del que ahora es el comandante La que tiene las gafitas Y tal Bueno Tenemos una legendaria La legendaria vampírico Que va con la mecánica Que os decía yo De Diez o menos cartas Entonces Es mostrado O sea Te lo tienes que robar Cuando tienes diez o menos cartas Y entonces Si se cumple esa condición Le dices al regal Mira lo que me ha tocado Y gana más Cuatro más cuatro Y restauras un punto de evolución Que no está mal Porque Estás ya con diez o menos cartas En el mazo Obviamente No estás en los turnos En los que deberías tener Todos los puntos de evolución Y de preludio Exiles dos cartas de tu mano Al azar Y una Dos cartas de tu mazo Y una De tu mano Y agregas Una copia de dicha carta A tu mazo Y robas una carta Básicamente Quitas dos cartas del mazo Una carta que tienes tú en la mano La metes Y robas una carta cualquiera Y eso pues Es la mecánica en general Que vamos a ver con todo esto Y bueno Si la evolucionas Y diez o menos cartas En tu mazo Entonces hace Diez de X de daño A todos los combatientes enemigos Donde X es igual Al ataque de este combatiente Hay que tener en cuenta De que El ataque este Lo adquiere cuando lo robas Y se cumple la condición Si después entras En lo de diez Seguiría siendo un uno-uno Pero bueno Si lo juegas así Pues puedes hacer muchas cosas Y al fin y al cabo Es un robo también de cartas Que para early Pues puede estar muy bien Y te acelera la mecánica Que tú quieres hacer Si quieres jugar alrededor de esto Tienes que estar exiliendo cartas Cuanto antes Y hay cartas Hay la otra carta legendaria Si la exilias Pasan cosas Así que No está mal en ese sentido Pero es un arquetipo raro para mí Y toda la apertura De estos diez sobres Ha sido tematizada Alrededor de 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 vampírico No la he leído otra vez No la he escuchado Estoy tontísimo ¿Qué pasa? Que si veo Un husbando Mi cerebro Dice No lo escuches Es como si escucharas Un dragón ruger ¿Algo tendrá que decir también? Vamos Dame Alicias Con la ilustración nueva Porfa Fijaos de que la única carta de dragón Que me está tocando De rareza Medio elevada Es esta tronca Que me ha tocado seis veces ya Y no ninguna de las legendarias Que necesito todas Todas las legendarias las necesito Más Creo que me ha tocado más veces la sirena Que el dragón ese Otra vez Almirra Ay Pues nada Otro que está desierto De legendarias Y últimas 14 Menuda saqueada legendarias De mi lista de la compra Solo me ha tocado una Alicia Otra vez Ya tengo Ya tengo todo Lo que necesitaba Del mazo ese Que no quiero jugar Y del de manaria Creo que también tengo todo Ay 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 Tengo 30 sobres Y legendarias. Pues nada, vamos con los últimos cuatro. 102 sobres que me he abierto. Me pinta que el ratio de legendarias ha sido bastante bajo. Ahora lo comprobaremos. Hola. Dos consecutivas de licorice. Licorice es una carta que está bastante decente, la verdad. Hay más variedad. Me han tocado demasiadas veces estas dos. ¿Qué pasa? ¿Queréis sumaros a las copias que tiene la otra sirena? Y tú también, venga, ya. Quiero saber cuántas de las nuevas no me han tocado doradas. Otra manzana. Ya tengo tres manzanas. Ya tengo tres goblins. Qué desastre. Vamos a ver qué es lo que ha tocado. Porque esto es bastante peculiar. Todo lo que ha tocado de esta forma. A ver. Vamos a ir a la última expansión. Resurgen. Oro. Y legendarias. Y vamos a ver qué es lo que no me ha tocado. No me ha tocado la dorada de dimensional. Que está bastante bien para artefactos. Que artefactos es un mazo que quería probar. Bueno, lo tendría que configurar yo y afarmarmelo. Esta viene bastante bien para el mazo de últimas voluntades. Y en general, yo creo que prácticamente todos pueden sacarle partido mayor o menor medida. Porque por coste de dos, ponerte bichos que vuelven una y otra vez y tiene última voluntad es una exageración. ¿Qué más tengo que no haya visto? Ah, bueno. Vamos a escuchar a este. ¿Qué más tengo que ver con la voz de la princesa que tiene actitud de caballero o que directamente es una princesa lesbiana? ¿O qué más hay que ver con la級a? Todavía no es una especie de depósito Así 고 frankly, está el hecho de que nadie le des Walking by the ä Nikki. ¿Nikuki Ikari da? Dos hijos a la misma cruz de Kikari. ¿Paraussa es laầm que dice Polisheria de Esd threads on the Roman? No es una vez con los Mindy users. ¿Suscríbete al cine? ¿Puedo explicarlo? ¿No tienes que entenderlo? No tienes que entenderlo en la vida de la carne. Me llamo el cine... No tienes que entenderlo en la vida de la carne. ¡No tienes que entenderlo en la vida de la carne! aún en la oscuridad, creo que lo que estoy diciendo. Si es que... Esto es una dronca. La han puesto hasta un pendiente para que quede ahí claro en la ideología colectiva. Aquí tiene que ser en esta forma que, por cierto, la ilustración, el cambio es brutal. Y esta la voy a ver animada. Es más, la voy a vamos a animar. Mirad lo que tengo. ¿Vale? No tiene nada aquí y aquí. Parpadea. Te reto a que parpadees. Nada. Y no lo sé. 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 Nada más que un poquito aquella revelación. Y por ejemplo, animada mola un pelín más esta. La evolucionada. A ver. Tenemos aquí a esta señorita. Que me recuerda mucho la estética a De La Fil del Gran Blue Fantasy. De La Fil cuando le da a su último un cap. Se pone como si fuera un cuadro. Y tiene estos mismos colores y todo. O sea. Es como De La Fil. Y mola mucho evolucionada. Mola mucho evolucionada. Sí señor. ¿Dónde estás? Ahora. Evolucionada queda. ¿Qué me hacemos por aquí? Que no me haya tocado. Bueno. Bueno. Esta no es que me importara demasiado creo yo. Ah. Bueno. Esta es para quimeras. Esta es en el mazo de quimeras. Como hace esas oraciones todo el rato. Pues. Le puede sacar partido. La verdad. No me termina de convencer. Pero le puede sacar partido. A ver. Este. Vamos a animarlo. ¿Por qué no? Una porquería. ¿Dónde está lo que quería mirar? Bueno. Esta es la monja. De la que os hablaba. Esta mola cuando le evolucionas. Porque te da unas líneas de voz. Que están loquísima. Pero directamente loquísima. Está hablando todo el tiempo. Está. Bueno. Está siendo una hereje. En ese momento. Está diciendo de. Que Dios ya no existe. Y cosas así. Está. Está muy muy chula. Pero bueno. La carta es alrededor de un arquetipo. Que no me trima de convencer. Vamos a animar también a la vida. No le ha venido nada. No. Sigue siendo bonita al nebulizarla. Esta es la de las ayispas que os decía yo. Más que nada. Ella sirve para controlarla en un turno. Porque ella entra como un guardián. Te pone dos avispas. Las ayispas son estos bichos. Que tiene golpe de tal. En vestida. Y te cura el líder. Pero lo importante es acumular esto. Los dardos venenosos. Porque te los acumulas. Cuestan cero. Y haces pum pum. Y el daño va a través de fosfatos. Con un hechizo que los pufa a todos. Y también con castele. O sea. Puedes jugar alrededor de castele con ella también. Porque al fin y al cabo. Las ayispas que te proporciona. Pues son. Son cartas que hacen funcionar alrededor de castele. Por cinco estás poniendo dos de esos más ella. Entonces no está mal en ese sentido. Que me hacemos por aquí. Esta es la que os decía yo. De que si se exilia. Pasan cositas. Te vuelve a la mano. Gana estadísticas si tienes diez o menos. Esta es la que quiere estar metiendo en el mazo. Y sacándola todo el rato. Pero no me convence del todo. Que me hacemos por aquí. Ah, este. Que queremos escucharle. Bien, vamos a animarle. Oh. Vale, es mil veces mejor sin emocionar. Pero bueno, a ver qué dice. No se le da la luz. No se le da la luz. Ni lo voy a intentar. No se le da la luz. Ni lo voy a intentar. Ni lo voy a pensar. Ni lo voy a intentar. Ni lo voy a intentar como... Ni lo voy a intentar. Ni lo voy a intentar un 27 de ahora. Ni la llama. Ni la llama. dado y vamos ahora con que con que muera aquí tenemos aquí muera su carta obviamente tiene los mejores detalles y la mecánica es sencilla de ella es sencilla y complicar al mismo tiempo porque vamos alrededor de las últimas voluntades 10 cartas de voluntad a partir de esos puntos activa esto igual que tenemos con el de presidio que también va en este mazo y bueno día voluntad agregas una alicia oscura cuanto de broso a tu mano y ella no puede evolucionar a puntos de evolución pero es que cuando cumple la condición está pasan cosillas evoluciona y aquí el fragmento esto es lo que hace acelerar un poquito todo el mazo por coste 2 metes un amuleto que tiene tres de cuenta regresiva y cada vez con una carta de neutral entra en juego restas una la cuenta regresiva y de voluntad invoca su una alicia oscura la cual entraría y activaría estas mecánicas que romper el amuleto se aplica a la suma de las últimas voluntades rotas así que si el amuleto al romperse es la décima ella ya evolucionaría y el proceso es continuo todo el baile de todo rato porque aquí vemos que al evolucionar ella tiene asalto de voluntad invoca su fragmento de alicia oscura y resta uno a la cuenta regresiva es eso es una carta súper molesta que va a estar todo el tiempo haciendo cosillas y va a haber un punto en el cual vas a tener los 55 de estos gratis en la mesa que van a estar pegando todo el rato y no te va a doler que sacrificarlos o que choquen o pasen cosas así que está muy pero muy bien es una versión un pelín más lenta de la que era la alicia original la alicia original era de la jugabas ponía le dabas con un amuleto que todos los combatientes que estaban en la mesa tenían guardia entonces por mesa no se podían ganar hasta que se rompió ese amuleto y había algún momento en el que tú podías abrir una brecha y llegar a la cara pero era muy complicado aquí lo han hecho para que puedas cargar la última voluntad rápido y bueno ella tiene asalto cosa que la otra era de entra en juego y es inmortal sí pero entra el juego y ya está entonces es una mejora drástica de la carta en todos los sentidos y como podéis ver pues hay muchas cartas que no me han tocado tenemos esta que es una carta esencial para el mazo porque es para el mazo de que todos los combatientes tengan coste siete o más y el resto sean rampeos y hacer cosas muy locas porque le mete un fénix a lo que tienes en la mano y eso sabemos por experiencia propia que eso puede ser un problema aparte de ser y su combatiente te cura 5 de defensa es una burra de carta de esta señorita y tenemos que a ella la acompaña esto que es uroboros pero con esteroides porque tiene asalto cosa que urobros no tenía tiene lo de que te vuelve a la manda y te cura y esto es lo de uroboros pero lo que hace es que te metes una carta en el mazo y robas una carta si ese es un combatiente de siete o más de coste pasa a costar cero y entonces puedes metértelo a él mismo en el mazo que ya sólo te quede esta carta en el mazo y hacer pum 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 y al fin y al cabo con eso tendrías tres copias de ésta en la mesa en el mismo turno son cuatro cada uno de ellos después puedes tener otro combatiente que haga también un daño en área como por ejemplo hemos visto la carta plateada que mete siete en área ahí también él hay otra legendaria que es de coste 8 que siempre ha sido relativa de malilla pues con esto puede funcionar porque bajas el coste con ella y hay formas de poder matar es arriesgado porque como no puedes matar te quedas en canciones más hoy has perdido pero la opción está por ahí y después bueno han venido los rinocerontes de vuelta que te fábricas 500 millones de rinocerontes de estos en el mazo y cada vez que los juegas pues hacen daño a la cabeza del rival y ginger que es un combatiente peculiar pero que se puede utilizar y sobre todo en manera ella se cargará rapidísimo porque todas las cartas que juegas tienen tipo así que perfecto para ella y estarías por una forma muy eficiente de poder conseguir constantemente cartas que has jugado y que va a ser siempre contigo y ya veis es una expansión cortita que no me han tocado las cartas que yo quería y en las cantidades que yo quería pero espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra y cuántas sirenas me tocaron al final creo que fueron seis o algo así 666 sirenacas vaya tela hasta luego adiós